¡Aquí está! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Hello! ¿Qué tal, Chris? Increíble. Chris, tú sabes que la magia y el cine tienen el mismo origen. Y hemos conseguido grabar en Gua, en ese lugar donde la música es algo clandestino, y vamos a ver una historia en la que sucede un efecto de magia y tú tienes que adivinar, averiguar cómo está hecho. Te vamos a dar opciones, pero tienes que intentar adivinar cómo está hecho este efecto de magia. ¡Vamos a verlo! Estamos en el hangar secreto de Gua. La situación es crítica. Han prohibido la música. Para conseguir instrumentos musicales, hemos de pedirlos en la clandestinidad. Llegan con cuentagotas y sorteando las medidas de seguridad más extremas. De hecho, en ocasiones hay que recurrir a la magia. En esta secuencia no se realizan cortes de cámara, no se utilizan trucos de posproducción, y ningún animal ha sido maltratado. Caballero, tenemos que abrir esa caja ahora mismo. Por supuesto. Caballero, tenemos que abrir esa caja. ätze定, y ahora opciones como crees que está hecho te voy a dar tres opciones la primera es que el músico está escondido debajo de la plataforma y se mete en la caja por una trampilla que hay en el suelo la caja se gira se muestra y en el último momento él se sube adentro de la caja esa es la opción a la ve el músico está siempre dentro de la caja en todo momento el contrabajo es plegable y entonces él y su instrumento esperan agazapados tras una pared falsa dentro de la caja hasta que el mago termina de enseñarlo todo y luego ya se despliegan y aparecen y la opción está pablo ya me entiendo y la opción c es que el músico está en todas partes y en ninguna y según el mago mueve la caja el músico emprende una danza perfectamente sincronizada con los movimientos del mago para que nunca lo veamos cuando el mago abre la puerta el músico cambia de sitio cuando la tierra vuelve a su lugar cuando el mago gira la caja el músico gira arrastrando su instrumento como un caracol arrastra su con esa sería la tercera opción cuál crees tú que es el método que hemos utilizado para hacer esta magia el músico debajo de la plataforma yo diría la vez plegado dentro tú pablo quieres decir algo a mí me parece que siempre es la más larga siempre es la más larga cuando cuando habla poco suele ser que no cuando empieza a hablar y hablar y hablar suele ser esa yo diría que es la fe y la fe y la ve la fe y la ve como sea la vamos a ver cómo está hecho este misterio efectivamente es la fe el músico está en todas partes y en ninguna empieza detrás de la caja y cuando el mago abre las puertas el músico se esconde detrás de ellas luego cuando el mago gira la caja el músico gira con ella arrastrando el instrumento cuando el mago cierra una puerta el músico se cambia de sitio todo ello sincronizado y acompasado en una bellísima danza sideral cuando el mago cierra la puerta el músico se mete dentro evidentemente el músico arma un poco de escándalo al entrar en la caja pero el mago disimula agitando el armario como si fuera una maraca luego abre la puerta igual aparece el músico así se realiza